El modo fácil en la saga Souls. La polémica está servida en cuanto pronuncias esa frase, lo sabéis más que de sobra. Enfrentamientos entre los defensores de un título diferente a los demás, con ciertas exigencias, frente a aquellos que imploran el que todo juego deba llegar al máximo número de jugadores posible, que sea más accesible en todos sus apartados. Lo cierto es que ambas partes tienen razones y equivocaciones en sus argumentos, pero al final del día la última palabra la tiene su creador, Hidetaka Miyazaki, que junto a su compañía han decidido que este es el camino que quieren llevar, la senda de los juegos exigentes, que reten a quien se adentre en ellos, que lo pongan contra las cuerdas y en ocasiones que lleguen a ser injustos. Esta injusticia llega de diversas formas, nada más comenzar tu primer Souls lo verás, cuando descubras que el primer enemigo que encuentres te puede matar con dos golpes, o cuando avances lo suficiente para entender que si mueres dos veces seguidas sin recuperar tus almas, las pierdes para siempre, castigando aún más si cabe tu falta de habilidad, tu paciencia o incluso tu suerte. Esta injusticia también viene con alguna zona o jefe concreto, con nombres muy concretos también. ¿Te suenan el Valle de la Corrupción? Orstein y Smoke? ¿Las Afueras Glaciares? ¿El Caballero Esclavo Gael? ¿El Huérfano de Kos? ¿Ishina Shina? ¿O Malenia? Sí, Malenia es uno de esos jefes que vamos a recordar por el resto de nuestras vidas. Por méritos propios, se ha convertido en uno de los jefes más icónicos de Elden Ring y de toda la saga Souls. No solo por su historia y diseño, que también, sino por su extraordinaria dificultad y una mecánica bastante novedosa. Los mismos chicos de From Software comentaron que se habían pasado colado un poco al diseñar ciertos jefes con el tema de la dificultad. Y aquí tenemos el mejor ejemplo. Somos muchos los que nos hemos encontrado con un gran muro que saltar si queríamos derrotar a esta personajilla. Y sí, es un jefe opcional, no es obligatorio, pero está ahí, y te está llamando a que lo derrotes. Seguramente, otros tantos la hayan dejado por imposible, ¿a que sí? Dado que su combate llega a ser demasiado frustrante al tener esta mecánica de la que hablábamos bastante novedosa. El poder recuperarse vida con cada golpe que nos asesta. Y a esto se le suman el tener dos ataques devastadores. Estas dos características unidas hacen que este jefe sea el más odiado y amado a partes iguales. Hemos hablado de la dificultad de estos juegos, de jugadores pidiendo y casi exigiendo un modo más sencillo de acabar la aventura. Esta situación se da en su mayoría por esta frustración de no poder avanzar a un ritmo constante. De morir y tener que repetir toda la zona o combates. Y que te da como resultado una sensación muy amarga. Que se ve compensada por la euforia y sentimiento de superación cuando llega ese try en el que consigues matar a dicho enemigo o pasar dicha zona. Esto es lo importante. Esta es la esencia del juego. La recompensa por ser pacientes, constantes y por superar nuestros límites. En definitiva, por mejorar. Esto es algo de lo que yo ya he hablado anteriormente. Pero es que realmente es lo más importante y aquello que te enseña esta clase de juegos. ¿Y por qué os cuento todo esto? Si el video de hoy se titula El lore o historia de Let Me Solo Herp. Pues porque precisamente esta es una historia de superación y de convertirte en alguien mejor. Pero mejor en todos los sentidos. No únicamente como jugador, sino también como persona. Los orígenes de este jugador se remontan a los primeros Souls. Donde se centró bastante en su rama PvP, jugador contra jugador. Pero fue con Dark Souls 3 cuando acabó enamorado totalmente de esta saga al completo. Por lo que, al salir el Den Ring, se vio más que capacitado para emprender una nueva aventura. Supongo que como todos los que nos hemos pasado el resto de Souls. Con el pensamiento de, veamos en qué dificultades me pone este nuevo título. Aunque yo ya tengo experiencia suficiente como para dominarte sin problemas. Seguro que ese pensamiento se nos ha pasado a más de uno. Así fue como Let Me Solo Herp llegó hasta Malenia. Hasta entonces no había tenido grandes dificultades, o por lo menos en la media del resto de jugadores. Pero fue Malenia, un jefe que no esperaba que supusiese un antes y un después para él, el que lo puso contra las cuerdas. Aquí comenzaría su gesta para intentar derrotarla. Y le llevó 242 intentos. Hasta que por fin, pudo ver esa pantalla de enemigo derrotado. Sí, habéis oído bien. 242 intentos. Y encima, tuvo que hacerlo con la ayuda de dos jugadores invocados. Por él solo, no había podido. Podréis pensar muchas cosas, habiendo escuchado esto. Podréis pensar que al final fue muy cabezón por querer sí o sí derrotarla. No se dio por vencido. Y sí, seguramente se frustraría un montón. En ocasiones, le hubiese gustado romper el gamepad contra el monitor, o incluso desinstalar el propio juego. Pero él sabía lo que estos juegos te dan por ser constante. Por ser paciente. Sabía perfectamente la esencia de los Souls. Let Me Solo Herp vio una luz. Cuando derrotó a Malenia por primera vez. Y dijo lo siguiente. Sus palabras textuales. Elegí a Malenia para ayudar a los demás porque me enamoré de su diseño. Todos sus ataques son muy elegantes y es implacable como jefa. Su infame baile de las aves acuáticas se considera el conjunto de movimientos más complicados de esquivar de un jefe de From Software hasta la fecha de hoy. Así que decidí demostrar a los demás que no era imposible dar un aliento de esperanza. Intentar impregnar al resto de jugadores con el mensaje de que el esfuerzo y la constancia da sus frutos y que nada es imposible. Así que en este momento decidió hacerse una build muy épica para comenzar a ayudar a todo aquel que lo necesitase contra Malenia. Esta build se basaba en estar totalmente desnudo salvo por el famoso tarro de la cabeza. Un set que tiene una explicación para él. Comenta que es una tradición de todos los juegos Souls que los jugadores desnudos son los seres más poderosos del propio juego. ¿Para qué llevar una armadura si de verdad no piensas recibir ningún golpe? Ahí está el optimismo. Y el tarro, ese yelmo que lleva, es un amuleto de buena suerte del personaje Alexander al que admira muchísimo. El resto de su build, una Uchigatana a más 25 con el pisotón de escarcha y una Ríos de Sangre a más 9 que al final acabó mejorando a más 10. Su nivel en torno a 180 y la runa de Radan. Eso sería todo. La leyenda nació sola y creció mucho más al ponerse la meta de ayudar a todo aquel que lo necesitase. De hecho, lleva casi mil Malenias derrotadas. Solamente tendrías que invocarlo y observar su combate. De ahí su nombre. Y una cosa muy importante, él no alardea de su habilidad. De hecho, hace mucho hincapié en todo lo que le costó al principio derrotarla. E incluso ha pedido muchas veces perdón a ciertos jugadores que lo han invocado y Malenia lo ha derrotado en dos segundos. Haciéndonos ver que para convertirte en una leyenda de esta saga no hace falta tener tantísima habilidad o ese elitismo extremo, sino simplemente con este tipo de buenas acciones. Por lo que si necesitáis su ayuda, su señal siempre estará disponible para vosotros. Esta es su historia. Simple, a primera vista, pero con una gran hazaña y mensaje detrás. Mucha fuerza de voluntad. Que también nos enseña que ante cualquier adversidad tienes dos caminos. Bien rendirte o bien hacerle frente al problema. Mejorar como persona, superar tus limitaciones y dar pie a ayudar al resto de gente que esté sufriendo del mismo mal. Lo que directamente te hará una persona mucho más valiosa. Porque ese gesto demostrará tu forma de ser, tus valores y tu propia fortaleza. Como veis, el mensaje es más que bueno. Let me solo hair no es solamente un chaval que se dio contra ese muro llamado Malenia y que al conseguir derrotarla se fijó en la dificultad que había tenido, en todo lo que él había sufrido. Y quiso ayudar al resto de gente. No únicamente pasándose el jefe, sino dándole ese mensaje. Eso es lo bueno de estos juegos. Más allá de la propia historia de Let me solo hair. Más allá de su increíble hazaña. Deciros que esto lo están consiguiendo este tipo de juegos. Porque al final, el que nos pongan un gran, gran, gran reto, como digo, el que nos pongan contra las cuerdas, puede sacar también lo mejor de las personas. Incluso lo mejor de aquellos jugadores de cierta comunidad. Espero que os haya gustado esta historia. Espero que os haya gustado este vídeo un tanto diferente. Y nos veremos en próximos. Hasta la próxima, gente. Adiós. Adiós. Adiós.